Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que sin lugar a dudas está dando mucho de que hablar y es que Ricardo Monreal cometió el peor de su vida en apoyar a Sandra Cuevas quien actualmente es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México y es que esta mujer está perdiendo completamente la cabeza y ya la marió el poder y así lo dio a notar cuando se estaba discutiendo el presupuesto que se aprobará para el 2022 y es que se armó el merequetengue con esta mujer porque simplemente no sabe que es lo que realmente necesita la población de la delegación Cuauhtémoc y no solamente esto sino que el pueblo el tigre ya salió a las calles y le están exigiendo resultados y es que resulta que ella está aliada con un grupo de la delincuencia y ya están pidiendo moches para que dejen trabajar a los ciudadanos una noticia que prende las alarmas y los focos rojos en la ciudad de México al respecto Claudia Sheinbaum ya le contestó y le puso un cachetadón guajolotero porque esta mujer se quiere gastar el dinero como si estuviera en la feria pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia Sandra Cuevas quien actualmente es la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México perdió completamente la cabeza a esta mujer a la que no le gustan los pobres que se viste con vestidos de diseñador y que quiere construir un corredor turístico en la zona rosa para convertirlo en Las Vegas el día de hoy de nueva cuenta nos demuestra que no está preparada para el cargo en el que fue electa y es que le ha dado la espalda a los ciudadanos de esta delegación y nos demuestra su gran mezquindad y es que parece que ya se le subió el poder y ahora quiere aplicar la ley de Herodes y es que en las últimas horas Sandra Cuevas de nueva cuenta es noticia a nivel nacional y es que se armó el merequetengue cuando esta mujer solicitó un incremento presupuestal a la delegación Cuauhtémoc la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas se confrontó con los diputados de la comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso de la Ciudad de México porque brindó por poca información sobre los motivos de solicitar un incremento presupuestal de 260 millones de pesos y es que simplemente ella llegó y dijo ¿saben qué? yo necesito más recursos porque mis pantalones truenan porque yo me subo en mi macho y me vale lo que ustedes digan o los datos que se puedan presentar yo solamente quiero la lana y es que muy soberbia se presentó ante la Cámara de Diputados el Congreso de Diputados allá en la Ciudad de México y aquí tenemos este video que se ha estado difundiendo en las redes sociales donde nos demuestra su verdadero rostro veamos el video preocupa que no sepan ustedes compañeros diputados que no solamente se le destina a cultura específicamente por eso tenemos el capítulo dos mil y tres mil en donde nosotros contratamos servicios si ustedes saben qué significa cultura son los usos y costumbres para nosotros poder hacer eventos culturales no necesitamos dinero y la prueba es que hemos venido haciendo más eventos que cualquier administración sin gastar un solo peso hemos enaltecido a la Lagunillo hemos enaltecido muchos lugares emblemáticos hemos llevado ópera a los espacios públicos hemos hecho lo que otras administraciones no sin dinero están muy acostumbrados a gastar muchísimo dinero no, no aquí como buena mujer como buena mujer sé administrar los recursos y no necesitamos millonadas no nos confundamos compañeros hay una constitución y la constitución establece lo que al pueblo le corresponde amo a la gente no me gustan los pobres porque los pobres son utilizados por el gobierno de Morena para manipularlos yo a los pobres les doy herramientas yo a los pobres les doy herramientas para que les vaya bien y para que crezcan muchísimas gracias muchísimas gracias claro que sí muchísimas gracias aquí venimos a hablar de presupuesto y la alcaldía Cuauhtémoc sabe bien lo que está haciendo y sabe bien a qué partida se va a ir cada dinero gracias pues ahí está familia prácticamente no dijo nada esta fue su defensa cuando fue increpada por los diputados del congreso de la ciudad de México y como vemos pues muy poca información hemos nosotros denunciado que en esos momentos las alcaldías que se encuentran gobernadas por la alianza va por México como es el caso de la delegación Cuauhtémoc pues no tienen pies ni cabeza llegaron simplemente ellos con la postura de decir que le iban a hacer frente a Morena pero nunca presentaron un proyecto real para sus alcaldías y hoy se está pagando hoy se están pagando las consecuencias todos aquellos que votaron por este tipo de personas y es que los escándalos no dejan de seguir a Sandra Cuevas y es que resulta que un grupo de la delincuencia que tiene mucha presencia en la ciudad de México y que fue también involucrado con Sandra Cuevas pues ya está empezando a exigir las cuotas navideñas a los comerciantes para que los puedan dejar trabajar y no solamente esto sino que vean el siguiente tweet los que no pagan piso estuve todo el día hasta las 18 horas en la lagunilla y dejaron trabajar a quienes pagan derecho de piso o están alineados con la unión así se las gasta Sandra Cuevas y es que la alcaldía cautemoc que está emprendiendo estos operativos para quitar de los locales o de la calle a todos aquellos que no quieren mocharse que no quieren pagar el derecho de piso y como ven pues las denuncias siguen creciendo y es que si se ha este involucrado una relación entre Sandra Cuevas y este grupo de la unión de Tepito lo que también obviamente está generando mucho ruido y ya lo habíamos platicado anteriormente es que a fuerzas por la ley de su macho montarse en su macho quieren hacer este proyecto del corredor de la zona rosa que ya fue desechado por Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la ciudad de México y ahora Sandra Cuevas pues quiere someterlo a consulta este proyecto para convertir la zona rosa en supuestamente Las Vegas aquí tenemos la información la alcaldesa de Pautemoc Sandra Cuevas anunció este viernes que la próxima semana se dará a conocer la consulta a realizar para que vecinos y comerciantes de la colonia Juárez voten sobre el proyecto del corredor turístico tecnológico de la zona rosa la funcionaria defendió el proyecto durante una mesa de trabajo con la comisión de presupuesto y cuenta pública al señalar que generará 14 mil empleos y beneficiará a 700 comercios Cuevas indicó que ya tiene 150 millones de pesos para la instalación del corredor y que los otros 150 que requería serán para renovar 45 calles de Juárez con infraestructura de agua drenaje luminarias y carpeta asfáltica la funcionaria pidió 3 mil 776 millones de pesos para el 2022 en una reunión de casi dos horas en la que recibió críticas de legisladores de Morena y PT de arranque por no realizar una presentación de cómo ha ejercido hasta el momento los recursos aún disponibles ni de cómo utilizaría el incremento de 150 millones que solicita por encima de su techo presupuestal y como vemos pues ya lo único que hizo Sandra Cuevas pues fue tratar de como los gatos panza arriba de defenderse pero no presentó datos no presentó estadísticas no presentó ningún dato duro que realmente pueda respaldar esta solicitud que hizo Sandra Cuevas y al contrario pues han salido imágenes e imágenes que nos demuestran el autoritarismo que se está viviendo en esta delegación sobre este corredor de la zona rosa pues Claudia ya se había pronunciado al respecto y aquí tenemos lo que dijo en este momento la jefa de gobierno no o sea no estamos de acuerdo con este proyecto o sea ya lo dije la zona rosa no es Las Vegas o sea que se vaya a Las Vegas y quiera un proyecto de Las Vegas y no vamos a privatizar como se pretendía privatizar Chacultepec lo que sí queremos es la rehabilitación de la zona rosa y ahí inclusive estamos planteando junto con locatarios vecinos de la zona rosa la posibilidad de hacer un plan parcial para esta zona para darle rehabilitación pero no no se puede privatizar el espacio público como se pretende ¿y cómo se van a coordinar? la alcaldesa dice que lo dé o no lo dé y ella lo va a conseguir sí pero no tiene atribuciones para hacer un desarrollo de este tipo si no participa el gobierno central entonces hemos tenido diálogo ya no voy a entrar en debate con ella pero sencillamente nosotros seguimos la ley y los reglamentos pues ahí está familia contundente la respuesta de Claudia Sheinbaum sobre este corredor que quiere construir Sandra Cuevas yo lo veo también color de hormiga pero pues si son peras o son manzanas locatarios del mercado Hidalgo que se encuentra en esta delegación pues ya le están exigiendo a Sandra Cuevas resultados no son los primeros sino que hay muchos videos en redes sociales donde se manifiesta este descontento como de la forma en que se está llevando a cabo el gobierno en esta delegación veamos el video es una atenta invitación a que te presentes al mercado Hidalgo para hacer válidas nuestras elecciones te comprometiste a apoyar a los mercados a nuestro gremio suena a corrupción tu administración que te ofrecieron que le ofrecieron a tu administración en la alcaldía porque ese cambio de actitud hacia el mercado llevan 28 años en el poder y contamos con tu apoyo para un cambio real llegaste a recoger baños y estacionamiento y el gremio te apoyó no validarlas nos genera problemas a nosotros pero también te genera problemas a ti nos genera problemas de incongruencia con nosotros pero también te genera problemas y pérdidas de incongruencia contigo te estamos esperando pues ahí está familia este mensaje de que están esperando a Sandra Cuevas para que asista a los mercados y valide también las votaciones de las planillas en este caso porque hubo elecciones también de líderes en los mercados sin embargo pues se está denunciando que hubo imposición y obviamente pues ya sabemos de dónde se generó esta este fraude en contra de estas decisiones del pueblo pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima y te gustó y te gustó yo soy Pepe Ramírez